Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaline chicos, vamos a continuar con Vampires y vamos a ver qué pasa con esto Simple y llanamente vengo a esta ciudad a curar al cura Es mi visión realmente, no hay una Quise ver, o sea, mejor dicho, quise ir a buscar al tipo de Ho, que está en la casa, pero ya no está, ya no está ahí Ella está muerto aquí, no, nada que me pueda hacer Debería irme acá, la verdad, no está con mucho aquí, la verdad Ah, están hablando de la ciudad Debería ir a la desaparición, o sea... A ver... No te importa la verdad, o sea, no está ni ahí con lo que me pueda pasarle Así que bueno... Y... Eh... Voy a simplemente ir por acá un rato para ver si es que encuentro al tipo este acá, pero no creo, pero bueno... Voy a... Voy a tratar de ver si es que encuentro, lo necesito encontrar de alguna forma no... Ya lo habíamos hablado Yo escuché lo que sucedió con Nurse Crane... ¿Cómo se siente, Mr. Petresco? I knew a lot of questions, Dr. Reed Questions about what happened to Dorotea when you visited her Ask any questions, Mr. Petresco But be prepared for answers you may not like No, Mr. Doctor I will keep my mouth shut But I am just an old, infirm immigrant That no one would believe anyway Tell me... How do you feel? I knew... Goodbye, Mr. Petresco Entonces... Por lo menos... Bueno, se me va a olvidar que esto me va a ayudar... O sea, esto me ayuda a encontrar gente, pero... Neurología Buenas tardes, señor ¿Recuerdas a mí? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman I'm not here for a bounty I'm a doctor Dr. Reed from the Pembroke A doctor? In Whitechapel What an opportunity My name's Bates Cadogan Bates Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here That would help my business Because I say Alive tenants A paying tenant It's unusual to see someone so happy around here Especially considering the current situation Why should I be sad now? There have always been wars, disease, tragedy There always will be That's an unusual way of seeing things in these trying times I don't see why I should shed a tear for another man's woes I'm healthy and I intend to stay so He's not healthy I don't know What help could I possibly be to your business? That's simple I already get good money from all those fleeing the war Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates Do not make me regret saving your life in this quarantine zone I understand, Dr. Reed, you're from a good family Don't wanna get your hands dirty That's fine I'll be happy to act as your middleman I've no interest in money Perhaps one night I will visit you And take what I require If that should happen there will be no need for a middleman So it's a no then That's too bad The reed tonic could have really helped people, you know, save lives Isn't that what you do? I mean, people buy that swamber as shit What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel I see And what about those who cannot pay? Well, deals can be done if you know what I mean Money is not the only currency After all I am not immune to a pretty face I don't approve of your actions but I know very little about this borough, other than its reputation There are always necessary evils There are always necessary evils A necessary evil? Was one way to think about it? I knew you had more smarts than all these immigrants Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known This city's rotten to the core He is lonely around the back I've been gone in London People are acting like the violence is news But it's always been savage down here It just bubbles to the surface every now and again Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith Being a skeptic must be useful for a man of science A man such as yourself, knee deep in the muck of Whitechapel must know more Speak now Heard it closed after the owners died Refugees don't want to come to Whitechapel no more Scared I hear? You sound disappointed As long as she was there at the dispensary It attracted more immigrants and kept my place full Such a shame There is a lot of information Very little Very little experience to kill him It's a crazy Yeah You seem to have recovered well since your attack Do you ever think about what happened to you? Not much It was a fucking nightmare Savages Absolute bloody savages Their appearance Jesus That made me want to puke You'd better not come back here I won't be around next time to save you I want to know everything about the recent violence Cadogan And I want the truth Well, rent may be a bit high And yeah, I've had to evict a few people But that's business, isn't it? Take this as my final warning You will not profit from the misery of others Business is one thing But what you do is quite another Really? What you gonna do? You ain't from here You ain't Whitechapel doctor You wouldn't know the first thing about playing dirty Even if you wanted to There's a threat to... Goodbye, Mr. Bates So that he doesn't keep doing what he wants to do Good evening Since I took an oath to help people Can I be other systems? Well... Infecting you is probably the last thing on these people's minds Take this in any case What? You give me this for free? You don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates You give me this for free You don't have any idea of what happened here He's the only one who can cure me Well, and he Because I don't know where he is Eh... I still don't understand the issue of the... 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 The capacity to be able... Eh... The capacity to be able to convince someone I know that I can do it But... Well... There might be a three Is... A two... One five... One four... The Corin안 Pero más que eso, no sé. Scars. No, 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 no. No sé, no sé, la verdad, se escucha un niño. Mucha sangre. Debería ir, bueno, debería ir el evento en realidad, ¿no? Y no quedarme dando vuelta por aquí, pero... No sé cómo viene investigador, la verdad. Si lo llamamos de esa forma. ¿Y acaso sucedió algo? En definitiva. Ahora, esta es mi casa, si no me equivoco. Uy, refugio, sí, es mi refugio. Bueno, ya voy yendo. Voy yendo donde tengo que ir, la verdad. No voy a seguir por acá. Me falta una persona aquí. Y no lo he encontrado hasta el momento. No sé. No sé cómo encontrarla tampoco. Y esta tipa no me ha dado más información sobre eso. Que tiene que ver con ella. O sea... Pero no tiene nada más que decirme, ¿se dan cuenta? No hay mayor información importante al respecto. Y acá está el joven este. No sé si hay algo más, la verdad. No sé si hay algo más, la verdad. No sé si hay algo más, la verdad. De un soldado a otro. Los doctores me llamaron a liar. A coward. Me colocaron en un vestuario, me guardaron en un vestuario, me guardaron en un vestuario. Y finalmente me llevaron a la línea de frente con una lluvia de tablas. Es un malo que los doctores todavía practicen estos métodos barbaros. Es un deshonor para nuestra profesión. Ahora solo los médicos me permiten a pensar en esta mierda. No escuchan las explosiones. Yo incluso me preocupo de la noche en los días. Y ahí tengo mayor información de él. Tal vez no demasiado, pero... A ver, voy a intentar darle alguna medicina. No, no tengo nada. No lo tengo. No lo tengo. No he oído nada sobre la médica Crane. Lo que me gustaría saber es, ¿qué tipo de c**o te mataría a una médica? No voy a morir en todo el mundo. No voy a morir en todo el mundo. No voy a morir en todo el mundo. No fue una buena decisión. No voy a morir en todo el mundo. Ahora, para algunos sí. Porque para algunos obviamente ya les limpie el negocio Al haber hecho eso Les dejé el negocio abierto para que Pudieran seguir con lo que estaban haciendo Pero La opinión pública no es tan buena Ahora me interesa saber qué es lo que recurre a este episodio O sea, por lo menos Hasta el momento no hay nada Ahora ya sabemos que constantemente Van a variar las cosas que puedan suceder O sea, quiere decir que Cada pueblo Va a ser afectado cada vez que me acuesto A ver, mira O sea, quiere decir que No sé si chiparta quiere en este momento O sea, la arena de arena Pero bueno ¿Me Exodus? No regenera mi vida, por favor. No regenera mi vida, por favor. Acabé más barbarismo. No, no en la boca... No en la boca. No, no en la boca. Uoh. Uoh. Uh oh. Uh oh. Esa hueá me hace daño Ahora si tengo que alimentarme porque estoy con poca sangre Esa hueá me, no sé si tengo la fuerza ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Ajú! 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 No voy a venir todavía, voy a ver qué pasa aquí. ¿Cuántos son? Ahora está muy bien. Es bastante duro. No puedo creer que estoy haciendo esto. Bueno, ya encontramos una investigación aparte. Creo que esas investigaciones son parte de esto. Encuentra a alguien que conozca que fue ella nomás. Bueno, ya está claro que aquí no hay nada. Ya supimos lo que le pasó a Samir. Lo que queríamos saber de un inicio. Ahora aquí. Hay algo. Por lo menos no se ve en nada. O sea, no se ve en un humano, por decirlo de alguna forma. Se ve en criaturas, pero no se ve en un humano. Otra cosa que me he dado cuenta de este juego es que la cantidad de plata que tú puedes recibir o encontrar es menor. O sea, es muy poca la verdad. No es casi nada. Ahora es raro que esté este lugar aquí y no haya nada interesante que recoger más que un par de cosas. Me parece un poco extraño. Por eso estoy volviendo a revisar. Porque es como un poco bizarro entrar en una casa donde simplemente haya... No hay nada. Ah. Ok. Es por eso. Nivel 20. Ok, eso me llevaba a esto nada más. Ah. Por eso era, ya no había entendido. Era como un poco raro, ¿no? Era como que entrar a un sitio donde no hay nada. Eh, ya. Entonces, bueno. Encontramos un refugio, nada más. Esos faroles se encontró. Me encanta como camina, bol. Camina como... Como tiburón, así. No, yo estoy como tiburón. Porque me voy a poner como... agresivo. Ahora, ¿por qué habría un salto ahí? Esa es lo que me pregunto. Debilidad de los vampiros. Ya saben, si encuentran esos puntos... Vayan, mírenlos, observen bien. Porque tal vez les va a dar información. Ahora, yo no lo leo, ah. Yo no leo... No leo esas mierdas. Me da mucha plata. Ya con el simple hecho de escuchar todas las conversaciones... Puta, ya es bast... Creo que es bastante largo. Es suficiente como para poder... Eh... Ponerme a escuchar más cosas. O sea, ponerme a leer... Más, wea. Más mierda, ¿no? Y aquí, bueno, no se ve mucho nada. No se ve nada. No hay nada. No hay nada. No puedo mostrarme a mi madre. Porque claramente piensa que estoy muerto. Eh... Así que iba a tener que hacerlo desde lejos. Soy la resurrección y la vida. Él que creí en mí, aunque sea muerto, todavía vivirá. Y quien sea que viviera y creí en mí nunca morirá. Há en mí. Pero... Y la suena de la hermosa interior, la hermosa del alma. Tener a suena de la hermosa. Tener a suena. Tener a la tierra, la sangre de la sangre. No hay una hoja de las negras. Tener a la tierra. ¿Por qué maten a mi Mary? Y la ponen aquí en este lugar de malo, maldito. Estas son las necesidades legales para la epidemia, señora. Avery, me siento tan cansada. Por favor, me lleve a casa. Sí, señora. No, no podría mostrarme en esta forma porque al final sería como inapropiado porque soy vampiro y piensa que estoy muerto. Oh Mary, ¿qué he hecho? Yo no sé si puedo trasprobarle más bien. So sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And... And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am. What I must do to survive. But my sister. She shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies. Feeding your remorse. We are weakest when we grieve. And the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness. If you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. So that's it, guys. That's going to be for the day of today. I've been going through the episodes. I've been playing a little more. Than normal. Así que, bueno. Los veo en un próximo episodio de Banffers. Y ya saben, cuídense. Y déjenme like, sujente a nuestro video. Compartan el canal. Y los veo.